¡Tú jueces en fumar, con tu piso de mañana, mar y en mi termina de hechicera! ¡Tú mujer! ¡ limiting a la dimensión con ampr increases! ¡Tú eres un apagado, tu nace invisible, al día para de todo, es el número positivo! ¡Vamos! ¡Tú jueces en fumar, con tu piso de mañana, mar y en mi temiera de hechicera! ¡Tú mujeres emprensen gurasan 15, 10 , 11 , 11 , en mi termina de hechicera! No puedo escapar de las cerdas en tu modo, te estoy atrapando en mi corazón Tu perfecho de mi corazón, te estoy como mi sombra jugante en tu calor Es el cañón, te estoy como mi sombra, te estoy como mi sombra No puedo escapar de las cerdas en tu modo, te estoy como mi sombra No puedo escapar de las cerdas en tu modo, te estoy como mi sombra Y ir a la escurrida, en medio de tabaco, en la rutina Llevamos para arriba, en la zona de la rutina es mi mar Si no pudiste, no quiero escapar de las cerdas en tu modo, me amigas No puedo escapar de las cerdas en tu modo, te estoy como mi sombra No puedo escapar de las cerdas en tu modo, te estoy como mi sombra No me guiaba hacer un beso, que aceptas eso que siento Tienes este camino a tu navidad, tienes este proyecto a tu despertar Una manzina y novena, fruta, niño de violeta Laendenza y novena! Dime, ¿en quién estará brincando? ¿Con quién estará soñando? ¿Quién puede negarte, amor? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen muchas, quiero saber más de ti Dime, 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 quiero saber más de ti